Aunque el paso de Delta no fue riesgo para el país, se reportaron incidencias, a lo que se le dio respuesta inmediata, nos comenta el jefe de incidentes de Conveco, Marvin Aparicio. 247 viviendas, dos edificios públicos, algunos reportes que seguimos recibiendo de árboles caídos, algunas afectaciones, derrumbes y deslizamientos de menor intensidad, máxima en carteras secundarias y terciarias, por lo cual algunas instituciones del Estado ya están trabajando para habilitar pasos en diferentes zonas del país. El gerente del Comité de Emergencia Municipal, Mario Reyes, manifestó que mantienen la vigilancia en zonas que podrían representar riesgo por las lluvias. Son más o menos 23 zonas las que están consideradas en emergencia por desplazamiento de ladera y por inundaciones, entonces a todas se les da seguimiento. Realmente por las noches parte del trabajo es salir a hacer los monitoreos, ríos, quebradas, recordemos que son 147 cuerpos de agua los que circulan en toda la capital. Según el jefe de incidentes, se espera lluvias durante las próximas horas y madrugada de mañana. De igual manera, llamando a la población a no cruzar crecidas, porque por esta acción imprudente, cinco personas fallecieron. Desde Subepamedios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Quentier Álvarez.